Mientras todo pasa, todo pasa. Las empresas de energía están pidiendo una reactualización de sus servicios, por supuesto de su facturación, en un 89% promedio. Tranquilo, eh. La distribuidora de energía eléctrica, y esta es la textual, sobre todo del área metropolitana de Buenos Aires, presentaron hoy solicitudes de incrementos en las tarifas que podrían representar, mira tu bolsillo, aumentos promedios de hasta un 89% sobre el que reclaman que se realicen actualizaciones mensualmente y de forma automática, es decir, 89% y después lo revisamos mes por mes. Estas solicitudes, por supuesto, fueron expuestas en una audiencia pública virtual, convocado por el Ente Nacional Regulador de Electricidad, que tuvo hoy. El próximo lunes 29 de enero, habrá una segunda audiencia, pedido, transportadora de todo el país, porque corresponden a servicios de distribución. El que genera y el que distribuye. Atente. Y así vamos. El día 8 de enero tuvimos la audiencia del gas. En la audiencia del gas y soslayaron lo que se llama el gas en boca de pozo, técnicamente el PIS. Ocurre que ese es el precio básico para la generación de gas. ¿Qué tiene que ver con la luz? Es que casi el 60%, 58% de la generación de energía eléctrica es a través de gas. Entonces, ya en generación vamos a tener un incremento por el gas en boca de pozo, que no lo dicen, y eso va a significar un porcentaje. Segundo porcentaje va a ser la dolarización, de 300 a 800. Tercer aumento, la quita de subsidios. Y el cuarto, lo que están pidiendo distribuidoras y el lunes van a pedir las traportitas. Era una palabra, nosotros calculamos cuatro o cinco veces.